Acompañado de Axel Pimentel, encargado de la Dirección General de Pavimentación Vial, y Jeffrey Infante, Director de Operaciones y Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas, el senador Félix Nova realizó un recorrido por diferentes comunidades evaluando los lugares que necesitan ser preparados para el asfaltado de sus calles. Los lugares visitados fueron el Callejón Los Romeros, Calle Bolívar Arias, Antigua La Manacla, en Juma Bejucal, Bejuco Aplastado, Los Cocos, Canta la Rana, Sector Los Reyes, Los Pedregones, Calle José Francisco Peña Gómez, María Auxiliadora y Las Palmas. En el recorrido hablaron Axel Pimentel por el Ministerio de Obras Públicas, el senador Félix Nova, Esperanza Trinidad, Directora del Distrito Municipal de Los Quemados y Berto Cuba por la comunidad. Nosotros venimos ya trabajando hace unos meses, atrás años, de mano con el senador que se acercó al Presidente de la República y al Ministro de Obras Públicas para solicitarle el asfaltado de la provincia, todas las necesidades que tiene la provincia. Y creo que ustedes son testigos de todo lo que el senador junto con, claro, el Presidente de la República y el Ministro venimos haciendo con los asfaltados de sitios que nunca antes en la vida habían tenido asfalto. Entonces, el camino aquí a Bejuco Aplatado no es uno más del cual nos comprometemos que si preparamos las calles y las imprimamos, pueden contar 100% con el asfaltado de esta calle. Venido aquí, el tema lo conocemos. Ustedes están luchando para tener esta carretera asfaltada. El día que estuvimos aquí les dije que yo quería primero hablar con Obras Públicas para que Obras Públicas midiera, para que ellos entonces ver si pueden ayudarnos con el asfalto. En el entendido de que aquí todas las personas que tienen propiedades van a trabajar con todo lo que tiene que ver con la imprimación. Y entonces estamos buscando que una vez esté imprimada, Obras Públicas pueda asfaltar. Pero la razón por la que estamos aquí es en el gran compromiso que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina con todos ustedes y que tiene el Ministerio y que tengo yo como senador y tiene Esperanza como directora, como síndica con ustedes. Entonces, es para que sepan ustedes que ustedes valen mucho para nosotros. Pero es fundamental aquí que ustedes puedan empoderarse y que realmente las personas que tienen las propiedades puedan trabajar con toda la parte que les corresponde. Como ya estamos escuchando a nuestro líder, Félix Nova Paulino, y a la Comisión de Obras Públicas, pues ya ellos se están comprometiendo con nosotros para el asfalto. Y nosotros tenemos que comprometernos la comunidad y la alcaldía de hacer nuestro trabajo de la imprimación. Félix, nosotros estamos preparados para imprimir esta carretera. Porque nos hemos reunido también, porque el ayuntamiento también va a hacer su aporte. Nosotros sabemos que Esperanza tiene las mejores intenciones. Y quiero decirle a la comunidad de Bejuco Aplatado que se sientan orgullosos. Porque antes de día a los quemados, Félix vino aquí a Bejuco Aplatado. Antes de día al pueblo, Félix está aquí en Bejuco Aplatado. Y eso vale mucho. Eso cuesta mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que Félix nos está valorando como número uno.